¡Suscríbete! 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 ¿Cómo tú eres? Oye, pero dime, esto es como yo soñé. ¿Cómo tú eres? ¿A quién voy a ir? ¿A ti? ¿Cómo tú? Diciendo a nadie que ya no me llevaba el cerro. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? 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 Los males, sí, señor. No vengas de negañar. Y si vuelvo a nacer, yo vuelvo a nacer, yo no 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 vuelvo a nacer, oye, pero dime, tómate, sí, señor. Jóway, Guamala Jóway, Guamala Jóway, Guamala ¡Gracias!